Y hoy estamos en Coruña y teníamos muchísimas ganas de venir a Galicia porque adoramos vuestra tierra Es verdad que siempre que venimos nos lo pasamos estupendamente La comida y ustedes muchas cosas más Pero si la comida está buenísima Veníamos muy cansados pero ya de ver tanta gente se nos ha quitado todo O sea, muchísimas gracias a todos porque esto es un flip-flip Muchas gracias 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 Gracias